Es pa' comérselo, pa' comérselo. ¡Pancha! ¿Qué? Se pude saber dónde estaba. ¿Aquí? ¿Qué te pasa ahora? ¡Ay, que me duele la uña, Pancha! Y no encuentro las aspirinas, no recuerdo dónde las dejé. Eso es porque no te tomaste el medicamento para la memoria, Servando. Es que no lo vi. ¿Por qué te olvidaste de ponerte el colirio? Desde luego, Pancha, un medicamento más y en vez de una cajita voy a usar un baúl. Tú sigue olvidándote de tomarte los medicamentos, que en lugar de un baúl vas a usar un ataúd. ¡Ay, las aspirinas estaban en la nevera, que te habías olvidado de ellas! Anda, anda, toma una. ¡Toma! Anda, abre la boca. ¿Qué pasa, Servando? Pero qué exagerado eres, que solo es una pastilla. ¡Que me pisaste, Pancha! ¡Ah, vale! ¡Oh, no! ¿Te duele? ¡Oh, claro que me duele, me pisaste! ¿Te duele mucho? ¡Ahora sí! A lo mejor es gota, Servando. No, lo que tengo es una uña medio enterrada. Tú no tomes, marisco, por si acaso. ¿Eh? Bueno, almeja hace tiempo que no comes. ¡Pancha! Ay, Servando, que últimamente estás muy inapetente, Servando. Para lo que hay en el menú. Si lo dices por lo que tú aportas a la cesta de la compra. Eso es una sardina mustia descolorida. ¿Qué digo sardina? Una sardinilla. ¿Qué digo sardinilla? ¡Una anchoa! ¡Pancha! Vale ya, eh. ¡Que me duele la uña! Ay, pues vete a urgencia, Servando. ¡Pancha, que estamos en 1969! Y en estos momentos la salida no está muy bien, que digamos. Mire, ¿por qué no vas a un médico privado, Servando? Sí, aquí al lado hay uno. Creo que sus pacientes no necesitan anestesia para operarlo. Ah, no, ¿por qué? ¿Les da un mejunje mágico o algo? No, les dice lo que les va a costar. ¡Ay, el teléfono ahora! ¿Quién será? ¡Para! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállate, Servando, que voy a coger el teléfono! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cote el Apolo, dígame! Desde luego, que me pisotra. ¡Servando, cállate, coño! Que me pisotra. Perdone, perdone. No, es que mi marido, que tiene una uña medio enterrada. Medio enterrada estaba antes que tú empezaras a pisarla. Ahora está completamente enterrada. ¡Buenos días! Le hablo de la habitación 555. Y quiero que me suba al desayuno. Ah, sí. En un momentito. A ver, Servando, toma nota. A ver, dígame, ¿qué quiere? ¡Un jugo de naranja! Un jugo de naranja. Un jugo de naranja. ¡Huevos revueltos! ¡Huevos revueltos! ¡Huevos revueltos! ¡Y una vela negra! ¡Y una vela negra! ¡Una vela negra! ¡Una vela negra! ¿Pero qué desayuno es este? ¡Ay, yo qué sé! Mire, ¿y quiere algo más? ¡Sí, una cosa nomás! ¡Dígale a Servando que el revuerto va con V y no con B! ¡Servando, que el revuelto va con V y no con B! ¡Revuelto! ¡Un momento! ¿Y cómo lo sabía? ¡Todo el mundo sabe que el revuelto va con V, Servando! ¡No! ¿Qué digo? ¿Cómo sabe que lo puse con B? ¡Ay, es verdad! ¡Oiga! ¿Y usted cómo sabe que mi marido lo puso con B? ¡Eh! ¡Colgó! ¡Eso! ¡Qué mujer más rara! En fin, voy a ir a la habitación a llevarle el desayuno, Servando. ¡Pancha! ¿Qué? ¡Esto es muy extraño! ¿Qué? ¡Han pedido el desayuno justo antes de la hora de almorzar! ¡Ay, sí! ¡Qué raro, sí! ¡Un momento! ¡Han llamado de la quinta planta! ¿Y qué pancha? ¡Ay, voy a llevarles el desayuno y así averigüe lo que pasa, Servando! ¡Maldito el día en que conocí a esta mujer! Hola, Servando. ¿Ha visto a Mario? ¿Está bien, Servando? Sí, sí, estoy bien, sí. Bueno, le estaba preguntando que si ha visto a Mario. ¿Qué le pasa? ¡Que me estás pisando, coño! Pero, vale, vale, disculpe, perdone. Solo quería saber si ha visto a mi hijo. Pues en la uña de mi dedo lo está, ¿vale? Está bien, está bien. Estaba antes con mi mujer, pregúntale a ella. Está preparando un desayuno para la 555. La 555. Sí, la 555. No, no, no puede ser. No, no, esa habitación no. La 555 es peligrosa. ¿Qué pasa? Que tiene la boqueta levantada y te puede estrapezar. No bromee con eso, hombre. Puede estar oyéndonos. ¿Quién? Usted dígale a Pancha que no suba a esa habitación o ella podría enfadarse. ¿Pero quién? Solo Dios sabe lo que podría llegar a ser. ¿Pero quién? Martínez, coño, si está hablando de alguien por los minos días, ¿cómo se llama? Chasiraxi. Charizaxi. Chasiraxi. Charichachi. Miren, no voy a volver a repetir su nombre. Usted dígale a Pancha que se aleje de la 555. Me cago en usted, en la chachitaria ese y en todo lo que se me vea. Pero espere, hombre, espere. No me lo puedo creer. ¡Pancha!